Aquí estoy otra vez soledad Otro viaje, nuevas caras en esta ciudad Entre luces, ensayos y glamour Todo huele a fantasía, solo faltas tú Porque eres calma después de la tempestad Tú me das más fuerzas para andar Por ti quiero continuar Hoy quiero ser ladrón para robar tu corazón La brisa que susurra esta canción Cause you are the one You are my everything El suspiro que me deja respirar You are the one I can't do anything Porque no hay nada en este mundo más real Quisiera que tú nunca me olvidaras Quedarme junto a ti una eternidad Cause you are the one Aquí estoy otra vez lejos de ti Pero llevo tu recuerdo muy dentro de mí Cuando las luces se apagan y no estás Me pregunto si merezco lo que tú me das Porque eres calma después de la tempestad Tú me das más fuerzas para andar Por ti quiero continuar Hoy quiero ser ladrón para robar tu corazón La brisa que susurra esta canción You are the one You are my everything El suspiro que me deja respirar You are my everything You are the one I can't do anything Porque no hay nada en este mundo más real Quisiera que tú nunca me olvidaras Quedarme junto a ti una eternidad You are the one You are the one You are the one Yeah Hey, 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 hey Hey, hey, hey You are the one